Oye, empresario, nos pegamos en la china con mi gusta Oye, empresario, nos pegamos en la china con mi gusta Vácila de esto, y entonces el hombre se puede colgar Y me dejo bien mal como un día suave, yo jamás pensé que no sé Esto lo quiero arreglar todo con mensajito en sector Ahora con tu contato, mira que la terra ya no me da por aquí Ojalá, yo nunca te voy a dar Un ton, sí, vamos, un mes, otro que me quito, papá Llega el mambo Eso es adolescente, mamá